Mi tierra y el lugar que me ha dado todo y que me permite disfrutar de mi deporte y mi profesional al cien por cien. Primer mundial comenzó todo y podemos decir que fue el punto de salida. Un sueño que era muy difícil de cumplir pero gracias a Dios lo hemos cumplido y la medalla está en casa. Presente, futuro, talento, trabajo, esfuerzo, sacrificio y dinamita pura. Joven con mucho talento que ha tenido grandes dificultades en la vida como el fallecimiento de su madre y al que le falta todavía mucho por pulir pero vamos a trabajar duro y él tiene muchas ganas por por cumplir sus objetivos. Potencia bruta, talento, técnica, cabeza, creo que lo tiene todo para llegar muy lejos. Una familia, una gran marca de bicis súper reconocida que se ha sabido redactar a los tiempos que corren, que cada vez trabaja por objetivos más ambiciosos y que tanto en el mundo de competición pura como en el mundo de usuario final como en el tema de eBikes lo están haciendo muy bien y que en cuanto a lo que el equipo se refiere confianza a plenas del minuto uno y ese será la marca del equipo. Como la frase dice, siga hambriento, siga locado, es una frase de Steve Jobs y creo que es súper importante para todos los trabajos y para el día a día el mantener esa ambición, esa locura y esas ganas de seguir trabajando y no perderla nunca porque si la pierdes, estás perdido. Será mi segundo mundial allí, ya no sé cuántas copas del mundo van las he corrido allí, es un circuito espectacular, es mi favorito y aunque es una apuesta muy ambiciosa al intentar estar en las medallas o incluso conseguir el arco iris por lo complicado se está poniendo todo y el nivel que hay, es un sueño por el que no he perdido la ambición y porque vamos a trabajar muy duro. Sin duda, si todo va como tiene que ir, serían mis cuartos Juegos Olímpicos, en el que toda la parte final de mi carrera deportiva está enfocada ahí, en intentar hacer los esfuerzos justos en los momentos justos para tener energía suficiente para la pretemporada del año que viene, la pretemporada y temporada del 2020, poder apuntar solo al 28 de julio, que mucha gente no sabe ni cuándo es la carrera, aunque todo el mundo queremos ir, pues es el 28 de julio del año que viene y donde cerraré seguramente mi ciclo de cross country y al que voy a llegar, hoy voy a intentar llegar al 2000%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!